Tengo nervios. Ni yo me conozco. ¿Quién es Orlando? La frase más común. ¿Vieron? Esta noche duerme conmigo. Porque ella quiere ser pastora en Corea. Esto no borra. Ah, es que no es una tiza. Hello, Next Wave. Bienvenidos a este nuevo video. En este video tengo a dos invitados muy especiales, que son mis papás favoritos. Y únicos. Lo que hoy vamos a hacer es un juego que me parece lo máximo. Que mi mamá odia. Odiamos. Lo detesta. Y es quien conoce más a Christy, como ya vieron en el título de este video. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer una pregunta. Los tres respondemos. Y la respuesta que concuerde con la que yo escriba, es la correcta. Odiamos este juego porque ella cada seis meses cambia de gusto. Y a ella todos sus cumpleaños tiene que estar este tonto juego. Empiecen los juegos de la puré. A ver, la pregunta. Entonces, la primera pregunta es... ¿Película favorita de todos los tiempos? ¿De todos los tiempos? Película. ¿La mía? No sé. Listo. Va a responder así. No sé. Toda. Siguiente. No me acuerdo el nombre. Listo. ¿Lo mostramos ya? Lo muestran ya. No sé si lo muestran. No sé qué games. ¿Los Hunger Games? Ah, Hunger Games. Bueno, esa me gusta. Y este es... No sabe. La conozco más. No sabe, no responde. Batman. Bueno, puse Batman la de Dark Knight Races, la que tiene al guasón. Horrible. Esa me gusta. Creo que ese es el título. Es que todos se llamaron igual. Por eso no nos gusta este juego. Siguiente pregunta. Siguiente. ¿Videojuego favorito? ¿De Checho? Vamos a ver el de Checho. FIFA. Muy bien. Gané. ¿Quién conoce más a Checho que es más estándar? Es... ¿Pam? ¿Pifa? FIFA, que es el que le gusta a Checho. Odio FIFA. Entonces, el que me gusta es Overcooked. Yo creo que mi papá tiene medio punto por el de The Hunger Games. Entonces mi papá va ganando. Yo tengo medio punto porque es lo que le gusta a Checho y son una sola carne. Bueno. Pero mi papá también puso FIFA. No, pero no dijo que era el que le gustaba a Checho. Entonces, malas. Este es el que le gustaba a Checho. Si no fuera diseño, ¿qué carrera hubiera estudiado? El papá lo hubiera obligado. No. Vamos a responder la misma. Entonces, es comunicación social. Obligada por mi papá. Obligada por mi papá. Mi papá me hizo aplicar a comunicación social, pero yo no quería estudiar comunicación social. Y él puso Berea. Berea. Actualmente estudié en Berea. Berea. Pero no es lo que habría estudiado en cambio de... Berea. Cinco puntos para mí. Esto fue lo que dijo el Espíritu Santo. Esto es lo que yo hubiera obligado a estudiar. No, yo quería que tuviera una carrera cualquiera que predicara, pues, comunicación. Pero ella tiene el don del diseño de la mamá y eso es necesario. I love you. Otra pregunta más fácil. ¿Qué color le gusta? ¿Cuál es la comida favorita? ¿Cuál color le gustó? De los 12 a los 15. ¿Cuál es la película que más odia? Cosas así. Vamos con la frase más común. ¿La frase más común? O alguna palabra que diga mucho. ¿Palabra favorita podría hacerse? No sé si es. Voy a poner varias opciones. Ni yo me conozco. ¿Vieron? Ese es el mayor problema de este juego. Por eso lo odio. ¡Ay, sí! Esto es lo que nos dice a nosotros todo el tiempo. Entonces, es que está de moda... ¡Uy, no! Eso no está de moda. Bueno, tengo... Checho, se rió. Checho. Mi papá puso, you're my favorite. Y yo sí le digo... Esa es su favorita frase. You're my favorite. So, yo gané otro punto. A lo bien, parce, áspero, severo o... Yo iba a poner parce, pero eso no se usa en español. ¿Qué escribí yo? Vayan a la R-A-E. La mejor. Yo a todo el mundo le digo el mejor, la mejor. Entonces, yo ya tengo uno, dos, tres, cuatro puntos. Voy ganando. ¿Qué otro idioma quisiera hablar, Cristi? Ay, 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 es obvio. Ni siquiera lo escribo bien, pero bueno. La interpretación de lenguas, ese me gusta. Ahí ya está. Que no lo vea ella porque está haciendo trampa. ¿Sí ven? Porque ella no se conoce. Eso. Eso le gusta. Yo diría que coreano o chino. Ajá. Bueno, estaba escribiendo. Puse francés, pero me gustaría aprender coreano o chino, pero es muy difícil. Coreano, tal vez. Coreano ganamos nosotros. Pero está, es punto para los dos. Porque ella quiere ser pastora en Corea. Yo dije coreano y chino, entonces yo tengo todo bien. Ella quiere ser pastora en Corea. No, yo quiero poder ver novelas coreanas o escuchar música. Es cierto. Y el chino me gustaría, pues que es difícil. ¿Por qué? Es que le gustaría aprender, no que es tan difícil o fácil. Porque su carro favorito son los carros, el Sangyong de Corea. El Sangyong. Esto no borra. Ah, es que no es una tiza. Va. Bueno, y tuvimos unos problemas técnicos. Y es que la tiza no era tiza, sino crayola. Entonces, vamos a continuar con esto. Por eso hubo cambio de tableta. Entonces, se manchó el tablero. Entonces, una carita feliz para esta situación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se ha cambiado de pelo el color? Listo. El que quede más cerca al número. Oh, ganó mi esposa. ¿Por qué? Uno, dos y tres. Dos. Siete. A habano, a rosado, a blanco, a café. A blanco, a rosado, a café. No, porque... Ah, bueno, pues sí, yo conté otros, pero esos cuentan. Dos veces. Ganó mi esposa. Dijeron cantidad. Yo voy cuatro. Yo voy diez. Siguiente. Siguiente. ¿Qué serie puede repetirse sin cansarse? Christy. Pues no sé ahorita. Es que son... Esta sí no creo que ustedes la sepan. Oh. Lo repitió con el marido. Downton Abbey. Buena serie. Downton Abbey. Esa lo repitió. Vamos a poner esa respuesta. Sí, es Downton Abbey. Es Downton Abbey. Vamos a tomar las penas las que yo veo. Mira, ve Ingalls, Downton Abbey, los Waltons. Sobre todo Ingalls. ¿Superhéroe favorito? Bueno, pues Batman, ella misma lo dijo. Si esa es su película favorita, ese es Batman. Yo iba a poner... ¿Eso qué favorito? Yo iba a poner el de VeggieTales, pero... Voy a poner mi favorita. Yo gané Batman. Va a poner mi mujer. Es Batman mi favorita. Pero al fin, ¿sí o no? Sí, Batman es mi favorita. A ver, pone el tuyo. ¿Cuál pusiste tú? La Mujer Maravilla es mi favorita. La Mujer Maravilla. Ya saben. ¿Alguna celebridad que haya sido crush de Christy? Eso se la saben. ¿El primero o el segundo o el qué? ¿Por qué hubo tantos? Escribiré todo. Pues el más. Ni idea cómo se escribe. Yo tampoco supe cómo se escribe. ¿Ah, sí? Yo diría que es este. ¿Cuál escribiste tú? Pues Justine. Justin Bieber. Lo bueno es que está buscando de Dios en este momento. Justin Bieber. Nosotras orábamos por Justin. Justin Bieber, Dylan O'Brien y John John Cook. Y ese ha sido el final de esta primera parte, que es papá versus papá. Pero ahora vamos a ver papá versus esposo. Yo soy el ganado. A ver quién gana. Entonces, vamos a ver quién ganó de ustedes dos. ¿Quién ganó? Mi esposa. El pastor tuvo seis puntos y la pastor tuvo cuatro. Sorry. Sorry. Él es muy competitivo. Ganó mi papá, entonces ahora mi mami se va. Ah, me voy. Adiós. Y viene mi marido. ¿Ya me puedo ir? Y les presento, damas y caballeros, a Tomás. No sé si vieron el video que subí de Tomás con ocho años de edad, alabando al señor. Imagínense eso. Yo ya había visto ese video y se me había olvidado. Increíble. Yo se lo mandé. Mi esposa sacó eso. Yo se lo había matado. Pero yo lo vi, yo lo vi, o sea, yo cuando vi a ese niño me gustó hace 20 años cuando se hizo eso y cuando lo subió su presencia lo volví a ver y fue impresionante. Por eso lo subí a mi Instagram. Si no me siguen, síganme bajo www. Yo no sé qué, qué, qué. Arroba a Andrew Corzo. Eso. Es la segunda parte. Entonces vamos a ver si gana papá o esposo. ¿Cuál es el día favorito del año? Puse dos. Uh-oh. Si le doy a los dos, doble punto. Pero yo no meterme en problemas por no meter uno de los dos. Uno, dos y tres. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, faltan... Esto de los dos, los dos ganaron. Pero como él puso dos, recibe la mitad. Como en el SAT, te bajan puntos. Es justo. No, mentira. ¿Cuál es la ciudad favorita para pasar vacaciones? ¿Y me dan puntos por velocidad? Ay, ojalá. ¿Listos? ¡No! Orlando, a mí no me gusta a Nueva York. ¿No? 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 ¿Tú quieres que vayamos a Nueva York? No, para conocer. Para mostrarle los féroes. Yo fui a mi lugar favorito de vacaciones. ¡Good job! ¡Ew! La conozco más. ¿Quién es Orlando? Orlando Reyes, el papá de Paula. Tres de colores. Son los tres colores favoritos. No, me arrepiento de mi opción. No, no. Ella no puede cambiar. Ella tiene estos. Yo estaba viendo. Este es el número uno. Se me olvidó. One, two y tres. Yo estaba viendo ahorita la competencia entre los pastores y estoy de acuerdo. Estos son. Y si ella no puso eso, está equivocada. Está equivocada. A ver. Ay, ¿sí? Pues en blanco, negro y gris. Pero también tenía morado. Está entre morado y gris. Entonces, le doy un punto a Checho, me dio a mi papá. Morado fue el favorito. Cuando era chiquitica, el rosado. Luego pasó al segundo lugar. Morado y le dio disque por negro. No, no hay que ver. Entonces, vamos 2-0. Yo sé que el negro no es un color. Pero no me importa. ¿Qué color es el favorito para nunca olvidar? ¿Cuáles son? Blanco, negro y gris. Bueno, vamos a tratar de recordar que ella vive en blanco y negro. Yo vivo en blanco y negro. Mi casa es blanco y negro. Listo. Blanco, negro y gris. Los perros son blanco y negro. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? ¿Al pasado o al futuro? Esto lo hemos hablado. O sea, de las dos opciones. ¿Cuál elegiría? ¿Sí? ¿Pasado o mejor futuro? No estoy segura de mi respuesta. Futuro. Hasta ellos me conocen mejor que yo. Plan favorito. ¿Listo? Como Checho, puse 2. Yo puse dormir, comer. Ver series en la casa. Sí puse ver series. I'm sorry. Eso fue desde que se casó. No, desde antes. Yo veía todas las noches series con mi mamá. Par de noveleras nosotras dos. No, mentira, no veíamos novelas. ¿Novelas gringas? Novelas gringas. Novelas gringas. A mi esposa es dormir. Listo. Vamos con género de película favorito. Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. Y ella me lo dijo el otro día. También. Pero no se cuenta. No me olvida. Voy a dejar eso. Y voy a poner otra, pero voy a dejar solo. Voy a poner porque lo que dejó mi papá es cierto. Y tú lo dijiste, pero no recuerdo. Hay una versión más sencilla de eso. Eso entra en una gran categoría. Le estoy ayudando. Bueno, voy a probar este a ver. Yo, sí, el suspenso. Es que la acción, me gusta el suspenso en la acción. No me gusta acción por acción, sino el suspenso. Entonces ahí tienes razón. Y acciones pías, también es cierto. Y también puse ficción. Dispunto para los dos. Está apretado. Yo creo que se queda conmigo. Esta noche duerme conmigo. Listo. Esa antigua camada. Vamos con la siguiente. Momento más embarazoso que quisiera borrar de su vida. ¿Esa es amplia? No sé si tú sabes esto. ¿Qué tal Johnny lo sepa? Yo no sé. Yo no sé. Que sepas. Ah, no. Nos equivocamos. Sí. Yo puse algo que yo pensé que había pasado y que después se avergonzó. Me dio, me arrepentí. Ah, bueno. Yo sí sabía eso. No, fue un momento agradable. ¿Este? No, este. El de Cris sí. Pero no lo soy bien. Mira, fue una vez que mi hermano le dijo al niño que me gustaba, que a mí me gustaba. Ay, qué oso. Qué vergüenza. Yo lo sabía, pero no lo puse. Daniel está aquí al lado escuchando. ¿Qué boleta, Dani? Y él se pone bravo porque yo sé que le gusta a alguien. No mentira, no le gusta a nadie. ¿Y fue Tomás? ¿Y fue Tomás el niño? Ay, qué feo. ¿Te gusta a alguien, Dani? No era. ¿Quién te gustaba en ese entonces? No, 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 no. Siguiente pregunta. Rápido, 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 rápido. ¿Plato favorito, pero cocinado? O sea, que lo ha hecho en casa. ¿Hecho en casa? ¿Hecho en casa? ¿En la casa de ella? Pero, o sea, no domicilio, ¿sí? Sí, no, no, no. Por eso es la aclaración. No, que no sea un domicilio. Hecho en casa. Estoy pensando. Tú sabes. Si ella no pone esto, es porque no, es porque ella se equivocó. No, es que estoy pensando si sí es esto. Claro. Porque no sé si esto otro también se cocina en casa, porque esto otro también se cocina en casa. Claro. Voy a poner ambas opciones. Entonces yo también voy a poner ambas opciones. Qué bobo. Pues basado en eso, voy a escribir esto. ¿Qué pueden hacer en casa? Ese se puede hacer en casa, pero yo no lo hago en casa. ¿Sabes cómo me gustan los fríjoles? ¿Qué hace mi mamá? Yo puse dondeja Paisa. La dondeja Paisa tiene fríjoles. O sea, a mí no me gusta el fríjoles, la dondeja Paisa, me gusta la fríjola. Como dijo mi esposa, ni mi hija se conoce. De acuerdo. No, no, no. Es que a mí toda la vida me gustó la dondeja Paisa, pero después me di cuenta que no me gusta la dondeja Paisa porque no me gusta el chicharrón. Entonces le gustan los fríjoles. Los fríjoles. Listo, los fríjoles. Es cierto, eso sí lo recuerdo. Fríjoles. Pasó ella, un punto para Cristo. Y se va a la giaco, la giaco se puede hacer en casa. Listo. ¿Cuál otra? ¿Quién ganaría entonces? Ninguno. Última pregunta, a ver si le gano al señor Tomás. Esta vale por cinco. Para que haya opción de todos de ganar. ¿Cuál es mi peor don o un don o un talento que Cristo tenga que no parezca un talento? ¿Cómo sí? O sea, algo en lo que ella sea buena que no entraría como en categoría de un don o un talento. Voy a poner algo o si no vamos a mandar a Víctor a clases de español. A ver, ¿qué puso ella? Esperen, esperen. ¿No ha puesto? Todos se preguntan, ¿qué puso yo? No sé. ¿Pero qué se entienda? Puse este, que es ser boba. No sé tú qué pusiste. Ser boba es sinónimo de hablar. Ser boba, hablar. Yo puse hacer cara de llorar actuando. O sea, como hacernos creer que está llorando. Yo le he puesto a profetizar, pero no cuento. ¿En verdad que no cuenta? Porque eso sí es un don real. Listo. Estos más caros están. Quedaron los puntajes. El pastor tuvo cuatro puntos. Tomás tuvo cinco puntos. Se queda con él esa noche. Bueno, entonces ese ha sido el final de este video. Y pues al parecer entre mi mamá y mi papá, mi papá me conoce mejor. Eso me sorprende. Pensé que iba a ser mi mamá. Y entre mi papá y mi esposo, me conoce más mi esposo. También me sorprende. Gracias a Dios, porque vivo con él. Entonces, hashtag Dios fiel. Entonces, si les gustó este video. Y ustedes sabían la respuesta, si ellos no, denle like. Digan qué respuesta. No, ya sé. En los comentarios digan qué respuesta nos esperaban que fuera la respuesta. O qué pregunta habrían hecho ustedes. O qué pregunta habrían hecho ustedes. Compartan este video. Vean este video que está aquí. Vean este otro video que está acá. Suscríbanse. 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 Compártanle el video a sus amigos. ¿Qué tal si un amigo quiera ver que a mí me gusta la frijolada? Uno no sabe. ¿Quieres decirles algo? ¡Clop! Ha 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 ¡Gracias!